qué tiene que hacer una compañía para crecer muy rápidamente en corto tiempo pues hoy vamos a ver el caso de realme y cómo se ha expandido por todo el mundo y en algunas naciones siendo el top 5 en la categoría de teléfonos móviles vamos a ver sobre esa experiencia y por supuesto la persona indicada para contarnos los secretos detrás del éxito son una persona que tenga que ver con la marca en este caso tenemos a veis gutiérrez de realme a quien damos la bienvenida aquí en nuestro programa negocios en tu mundo en esta versión para youtube bienvenido david juan un placer estar aquí contigo y con la audiencia de negocios en tu mundo david empecemos por dar el contexto o sea porque es que en muy poco tiempo surge una compañía y de momento de un momento a otro se convierte en un boom mundial cuéntanos de dónde sale realme cuál es esa historia del inicio bueno realme es una marca que hace poco más de dos años tuvo su fundación en china nuestro CEO y fundador sky lee decidió tomar la batuta por los jóvenes por esos por esos hábitos de tecnología de tendencia de diseño quienes están buscando en el mercado de los smartphones tener lo mejor pero que precisamente no siempre tienen para costearse un buen dispositivo ya sea un smartphone ya sea un reloj inteligente ya sean los audífonos inteligentes y es allí donde nuestra compañía se enfoca bueno hace poco más de dos años inicia en china esa expansión de la marca hoy en día nuestra marca ya está en más de 61 países la expansión inicia por todo el sudeste asiático pasando por europa y bueno últimamente el año pasado a finales en medio de esta temporada difícil que está bien viviendo el mundo decidimos dar el salto y atrevernos a aterrizar en latinoamérica nuestro país de entrada fue colombia sin duda pero ya tenemos operaciones en unos países del de la región como es perú méxico chile brasil y bueno pronto muchos más países tendrán buenas noticias de nosotros bueno y tú conoces muy bien la esencia de este programa que la educación nos queremos que los empresarios los emprendedores la gente que le gustan los negocios en toda latinoamérica en españa en eeuu aprenda de quienes lo están haciendo bien en el caso real mi país que decir que ha sido admirable ese crecimiento que han tenido y qué bueno que nos cuentes cuál es la estrategia que hay detrás de ese crecimiento porque es deliberado lo que ha sucedido no es que sea fruto del azar sino que hay toda una estrategia cuéntanos sobre eso david bueno algo importante es el el comercio digital el marketing digital esto ha sido el secreto que nosotros hemos guardado muy bien para la expansión de nuestro negocio lo importante aquí es en tener en cuenta que hoy en día las marcas llegan a sus consumidores en un gran en un gran en una gran parte por el internet en nuestro caso los jóvenes usan el internet o el internet es la principal herramienta ya sea para informarse para entretenerse para educarse incluso algunos para trabajar entonces es allí donde nuestro mercado se enfoca en los jóvenes en llevarle cuatro pilares cuáles son calidad real diseños que marcan tendencia precio justo y lo mejor características los jóvenes es así como inician corriendo el voz a voz desde toda esta región de asia al sudeste asiático europa y ahora latinoamérica han corrido el voz a voz mediante internet se ha rompido la barrera de los idiomas se han rompido las barreras geográficas y es allí como se ha iniciado este efecto bola de nieve hablando de la marca de nuestras cualidades y es así como bueno somos una nuestro diría que uno de los músculos de nuestra marca o el poder de ventas de la marca es el icon las ventas online y bueno digo que yo personalmente le digo al 2020 que es un año 3 raya afortunado en el caso de nosotros lo es así un año de enseñanzas de aprendizajes y de retos superados para nosotros llegar a colombia en medio del 2020 bueno al final del 2020 teníamos que vender sin duda pero no teníamos puntos de venta en donde vender porque claro todo el comercio estaba cerrado entonces es allí donde real me como en colombia en el mundo su estrategia en el marketing digital en las redes sociales en los canales de venta online y digitales enfoca su atención y enfoca sus su su core de negocio para entregarle al usuario no sólo información no sólo las características del producto sino esa tendencia de innovación que es lo que lo que ha interesado a los consumidores de nuestra marca en el mundo y a ese punto quiero ir david porque me parece que es muy importante que nos hable sobre un concepto bien interesante que han acuñado ustedes en real me que es el de ahí o te o sea es como una combinación entre lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el internet las cosas háblanos de eso y el ecosistema que se está creando alrededor de la marca esa es una pregunta muy importante la y auto en español para real me es ese ecosistema en donde el smartphone es el núcleo el eje central de conexión de ese ecosistema de dispositivos que se pueden conectar a él si no sólo estamos hablando de los relojes inteligentes como el que estoy vistiendo en este momento o de los audífonos que estoy usando en este momento estoy hablando de en el caso de nosotros un ecosistema de alrededor 50 productos diferentes estamos hablando de dispositivos como cámaras inteligentes estamos hablando incluso maletines inteligentes que ya tengan una conexión con el dispositivo en torno a que a darle el beneficio para facilitar la vida del día a día del usuario del joven de esas personas que gracias a la conexión mediante su smartphone puedan obtener un beneficio y mejorar su calidad de vida bueno eso me encanta y que podríamos esperar ahora david para latinoamérica porque seguramente hay un un año 2021 bastante movido y con lanzamientos que viene para la marca es interesante el 2021 como llega como un sal año salvador todos lo vemos porque el 2020 pasó ya pasó lo lo tenaz y ahora vamos a aplicar esas enseñanzas que aprendimos en 2020 bueno en el 2021 se ve prometedor para nosotros afortunadamente comenzamos la expansión por ejemplo en colombia en el caso de nosotros llegamos mediante el ecommerce sólo ventas digitales fue la mayor parte de 2020 en el 2021 ya nos estamos abriendo un poco más de la mano de nuestros aliados como son mercado libre colombia linio falabella ya iniciamos apertura una apertura de tiende puntos de venta físicos de la mano de amigos como falabella pero en 2021 también vamos a iniciar pisando fuerte de la mano de nuestros amigos los operadores de comunicaciones estamos hablando de nuestros amigos de claro nuestros amigos de movistar y nuestros amigos de tigo ellos nos han abierto nuestras las puertas de sus de sus tiendas para llegarle a esos consumidores que se han que tal vez no están tan acostumbrados tal vez no están tan abiertos al tema de comprar por internet pero que si se informan mediante esta herramienta que claramente necesitan un dispositivo inteligente para conectarse con su familia con su trabajo con la educación y bueno que les gusta ir a la tienda a probar los dispositivos a mirar la cámara a mirar el rendimiento de la batería bueno estaremos en el 2021 con ofreciendo mediante estos puntos de venta físicos nuestros productos pero adicionalmente tendremos lanzamientos de muchos más productos interesantes en el mercado colombiano ya vamos a abrir el portafolio inicialmente en colombia llegamos con la serie c la serie número que es el real me 6 ya vamos en la serie 7 además vamos a ofrecer otras series interesantes que real me tiene para los jóvenes y así mismo vamos a comenzar a ofrecer muchos más dispositivos de nuestro ecosistema y esta es una sorpresa que los colombianos van a y los latinoamericanos si van a comenzar a abrir de real me muy pronto diría en esta primera mitad de 2021 que bueno habí muchísimas gracias por compartirnos toda esa información y por enseñarnos por ence por acompañarnos en esa labor de hacer pedagogía sobre el mundo de la tecnología para quienes estamos en los negocios muchas gracias no muchas gracias a ti juan y a la audiencia de negocios en tu mundo quienes nos están viendo hasta ahora desde la comodidad de su casa desde la comodidad del trabajo del sitio de estudio y bueno espero que les haya servido este espacio educativo muy bien este es negocios en tu mundo inspiración para la acción